El planeta de los simios Nuevo Reino es dirigida por Wes Ball y ya han pasado varias generaciones desde la era de César y la historia se enfoca dentro de una civilización de simios donde habita Noah, un joven simio que pronto tendrá su iniciación en la aldea en donde tendrá que conseguir un huevo de águila para posteriormente criarla. Pero cuando al intentar obtener el huevo, este es seguido por una humana perseguida por una peligrosa civilización cuyo líder se considera a sí mismo el próximo César. A pesar de que las primeras películas de la saga del planeta de los simios, la única que se puede resaltar en cuanto a calidad sería la primera para posteriormente tener una versión por encargo de parte de Tim Burton que aunque tiene valores de producción a resaltar, no podría incluirla dentro de las cintas de calidad. Para posteriormente, en el 2011, obtendríamos una trilogía casi perfecta que comenzaría bajo la dirección de Rupert Wyatt y que terminaría con dos grandes cintas de la mano de Matt Reeves, dándonos un gran cierre en el que podría decirse que ya no necesitábamos una nueva historia en la franquicia. Sin embargo, con la compra de 20th Century Fox de parte de Disney, era obvio que iba a echar mano de su exitoso catálogo, por lo que era lógico temer porque Disney arruine la franquicia dándonos un producto de poca calidad, ya que no sería la primera vez que arruine alguna franquicia recién comprada. Pero bajo la dirección de Wes Ball, el director de las películas de Mace Runner, la verdad es que aunque a pesar de que la historia empiece un poco lenta, nos trae una vez más una historia sólida que si bien a mi gusto aún no está al nivel de por lo menos lo que hizo Matt Reeves, es una excelente introducción a esta nueva saga, con personajes carismáticos no solo de parte de los simios, sino también su actriz que interpreta a la humana Faye, Freya Allen, pero que a mi gusto, mi personaje favorito es un orangután llamado Raka, que aunque sale poco, para mí se roba la película. Además, su villano es imponente y que te hace pensar cómo un joven simio va a vencer al enorme gorila. Y después de tener un montón de cintas con un mediocre CGI, esta película sobresale en su calidad y espero que Hollywood tome nota en el estándar mínimo para sus películas. En conclusión, El Planeta de los Simios Nuevo Reino inicia una nueva saga con el pie derecho y que si piensan construir una nueva trilogía, espero mantengan este nivel de calidad e incluso se superen al menos a lo que hizo Matt Reeves. Yo por eso, al Planeta de los Simios Nuevo Reino le pongo un 8.5. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. El Planeta de los Simios Nuevo Reino